Hermana, ay que crees, chingada camara No trabo, ay que coraje Ay no hombre no, pues que no se que le paso a la memoria Que solita dejo de grabar de repente la bruta Pero bueno lo bueno es que estoy a dos camaras, bendito sea el señor, estoy a dos camaras Entonces, bienvenida a un nuevo video de chisme coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume El video del dia de hoy es un unboxing, ya lo abri Porque pues eso ya, creí que ya había quedado grabado, oye Mis comadres de Popseul, muy amablemente me hicieron llegar hasta la comodidad de mi casa Las dos versiones de El nuevo álbum de las Girls Generation, las generación de niñas Vamos a ver que fotocar nos toca Viene la edición deluxe y viene la edición estándar Así que hermanate, preparation Porque esto se viene fuerte Yo hasta ya ganaste Así quiero hacerle la caca Antes que nada te invito a que te suscribas a este canal Que actives la campanita de notificaciones Que me, ya me come por abrirlo Que me sigas en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y antes que nada comadre, también te invito a que sigas a mis comadres de Popseul Que pues amablemente me hicieron este regalo Hermanos, porque Ay, ustedes saben cuan fan de las generación de niñas soy Todo el día de hoy he estado escuchando Forever One Hasta de hecho le subí algunas historias Gracias comadres de Popseul Ay, ya no vieron mi reacción Ay, ya no vieron mi reacción Ay, pero miren Aquí están Las dos versiones de Girls Generation Forever One Y trae póster Esto estaba yo gritando que trae Y trae doble póster mamona, creo No digas cosas Aquí vamos a poner el póster Y... Cha-chan Oye, está... No pesan mucho, eh Está, no pesan mucho Ay, no Forever One Es el séptimo álbum de estudio de Girls Generation Compuesto por 10 canciones Este álbum fue descrito como un disco brillante De atmósfera tranquila Que muestra el estilo musical que ha caracterizado a este grupo Forever One sirve como el álbum de celebración por el aniversario número 15 de Sonnyu Shidae Nombre original en coreano de Girls Generation Se trata de su primer lanzamiento comercial en el K-Pop luego de una larga pausa de 5 años Forever One es el álbum que le sigue a Holiday Night, álbum lanzado en el año 2017 Como parte de la celebración del décimo aniversario de este grupo En su primer semana el álbum logró vender más de 100 mil copias Una cifra bastante acogedora para un grupo de K-Pop veterano Que no ha promocionado comercialmente en los últimos años En las listas musicales de Corea Forever One logró debutar en el puesto número 2 de álbumes de Circle Siendo este su puesto más alto logrado durante las promociones Forever One ha sido nombrado entre los mejores álbumes de Girls Generation por la crítica coreana Lo han descrito como un disco conciso donde pese a la falta de identidad musical del grupo Este nuevo trabajo musical demuestra la evolución y experiencia Que cada miembro ha logrado en solitario conjuntada en un mismo álbum Lo que lo vuelve tan versátil como siempre Muestra una madurez de las miembros sin perder la esencia Y los ritmos que han llevado a Girls Generation a ser identificable dentro del K-Pop Pese a la falta de la identidad musical que ha caracterizado a este grupo Es justamente esto lo que las ha hecho tan versátiles Y las ha llevado a sobresalir en comparación con las propuestas actuales del K-Pop Forever One obtuvo una recepción dividida en el público durante sus primeros días Mientras que al avanzar el tiempo el público coincidió En que se trata de un álbum que plasma a Girls Generation en estos 15 años de carrera dentro del K-Pop Y se ha posicionado como uno de los álbumes favoritos de la temporada Consiguiendo llegar a las competencias de los programas musicales de Corea Y además generar grandes expectativas para su presentación En el Ascent Town celebrado a finales de Agosto en Seúl Vamos a empezar por la choncha, por la grande, por la deluxe Bueno pues te contaba yo que mis comadres de Pop Seúl me enviaron estos dos álbumes Las dos versiones de Forever One Me las mandaron de regalo, la verdad estas si no me costaron Y quiero agradecer públicamente a mis comadres porque siempre me andan consitiendo Sigan a mis comadres de Pop Seúl aquí en la caja de descripción Te voy a dejar todos los links a sus redes sociales y a su página web A su tienda online Ellos venden álbumes y merch de K-Pop en todo México Y hacen envíos a todo el territorio México ¡Ay! ¡No! ¡Forever One! ¡It's now! ¡It's now! ¡Ay! ¡Qué bonito está! ¡Mr. Taxi, Taxi, Taxi! ¡Qué bonito! ¡Está bien padre! ¡Forever One! ¡Gorl's Generation! Mira viene así Y en la parte de atrás trae como un mapa Me encanta como SM Entertainment piensa en todo O sea Tiene un concepto visualmente es muy atractivo Los colores Esta fusión de verdes con morados me encanta Me encanta Obviamente a estos les voy a hacer su espacio de honor allá arriba Yo no sé qué voy a quitar de ahí Pero ahí va a estar mi Forever One ¡Ay! Girl's Generation Forever One Passenger Girl's Generation Destination The 17th Album Forever One 10 tracks Los que vieron Dragon Ball Z ¿Se acuerdan cuando Este lente de los Super Saiyajines Como que te muestra el key Te muestra todos los datos Más o menos Es ese diseño Como muy futurista Pero te lleva a la isla Esta es la isla de Girl's Generation En Guanghia ¿O cómo se llama el chingado universo de las SM Entertainment? Hayon, Sony, Tiffany, Hyoyon, Yuri, Soyon, Yuna y Suhyon Vamos a abrir el otro de una vez Porque en este En la portada vienen las integrantes O en la contraportada Mis comadres de PopSeul Aún tienen abierta la pre-venta La pre-orden para el próximo álbum de las Negrorosa Por si tú lo quieres ir a checar Tienen a la venta todas las versiones Incluida el vinil Y los cuatro Digipacks ¡Correle, comadre! Antes de que se agote Y antes de que se termine la pre-venta Porque si no Bruta vas a quedar Yo sé lo que te digo Ay, hermano Ay, a ver este Ay, no Ay, este está bien bonito también Este Este es como los álbumes de De SM Entertainment Como librito Que viene todo en uno Por acá adentro viene la disca Porque ya la sentí Forever One Girl's Generation Trae un holograma acá La portada es Donde se ven todas las integrantes Y en la parte de atrás El logotipo de Girl's Generation Este me encanta Como se ven todas ¿Quieren que abramos los pósteres? Vamos a abrir los pósteres de una vez Son dos pósteres Ya Ay 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 Este me gusta mucho Joto Este me gustó Buen Es la portada Es la imagen grandota Que hemos estado viendo Es la portada ¿Sabes quién se va a miar? Mi hermana Porque mi hermana también es fan De las Girl's Generation Ay No puedes Ay Que pa Ay Este me encantó Joto Este me encantó Ay Mira la Yuna La Tiffany La 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 Y la La Esta es tan Iconica Esta fotografía Porque esta Fotografía recuerda A los primeros años De Girl's Generation A Kissing You A Baby Baby Esta inspirada en G En la contraportada de G En el B-side Y esta inspirada En Kissing En Kissing You En Baby Baby En esas Porque esa época fue muy así De Girl's Generation Por acá te voy a poner La imagen En la que esta Inspirada esta La verdad Lo que se de cada quien Mi favorito es este Este no viene plastificado Pero es normal De SM Entertainment Que tiene Poster Plastificados Y los no plastificados Este Este si viene Bien plastificado Mira Ay yo si quiero poner Uno de estos Oye Yo creo que voy a poner Ninguno Es que estos Poster Para mi van a ser De colección Hermana Los rumores De un nuevo álbum De Girl's Generation Para su quinceavo aniversario Iniciaron por allá Del mes de mayo Pero no fue hasta junio Cuando la agencia Confirmó que las miembros Habían logrado Llegar a un acuerdo En sus agendas Para hacer un comeback Luego de cinco años Más tarde Se anunció Que estarían lanzando Un álbum completo El séptimo en coreano Pero el décimo De su discografía general Además se anunció Que este álbum Tendría dos versiones físicas Una versión estándar Y la versión deluxe Que incluiría material adicional Y amenidades Para celebrar El aniversario Del grupo Con sus fans Vamos a ver Que trae La versión deluxe Vamos a empezar Con la deluxe edition Como este Lo voy a volver A forrar No hay tanto problema Por la bolsita Porque la bolsita No trae nada Uy que esto Se siente muy Ay no me había dado cuenta Que el Aquí viene un Mira no sé si lo logras ver Este logotipo De Girls Generation Es holográfico Y acá Dice Girls Generation Si Este es Girls Generation Girls Generation Y acá trae Los corazoncitos Como Si fueran de esos Eh Lucecitas neón Vamos a abrirlo Ok Ay La parte de adentro Es rosadita Este rosado Superfusia Tenemos Una Fotobook Ay Las fotocards A ver Tenemos Una Dos Dos fotocards Una fotocard Grupal Cuando estaban grabando La videa Y viene firmada Por la parte de atrás Y en la fotocard Me salió Tu tía La Yuria La Yuria Me hubiera encantado Si que me saliera Yuna Porque es mi Mi favorita Pero todavía tengo la esperanza De que me salga en este Bueno viene una tarjetita No sé que trae adentro Ah viene otra Como fotocard Para que tu escribas un mensaje Y a mi me salió La Sony Viene publicidad De la SMT De sus aplicaciones Y toda esa cosa Pero Trae La portada De el disca Luego viene Un separador Supongo yo que es Es como un boleto Dice Cosmic Festa Ticket Girls Generation Agosto 08 2022 Bueno Trae la fecha Del Convec Y me salió La Yuria Luego viene Ay vienen unos stickers Vienen unos stickers De Forever One Este me encanta Y luego Vienen Las letras Las letras Vienen En un como mapita Mira Las letras Vienen así Ya viste Aquí viene Forever One Light Y todas las Y viene En la parte de acá Vienen los créditos Viene la disca Y es todo La disca viene así Mira Las fotocards La verdad No te voy a mentir Si vienen como Medias Delgaditas No son muy gruesas Pero esta De todas Me encantó De hecho Se la quisiera Yo poner a mi teléfono Ahorita Si me sale otra Le pongo esta A mi teléfono Y ahora si Vamos a ver El photobook Ok Ya Ay Quien abre El photobook Es Yuna Mamona Que guapa Se ve Vamos como En ese sentido De las imágenes Teaser Me encanta Este vestidito De Yuna La verdad Es que Mis fotos Menos favoritas De el concepto De Mr. Taxi Fueron las de Yuna No me gustaron tanto Pero por ejemplo Mira la Taey Dime si no se ve guapísima La Taeyun La Hyou La Hyou Que guapa La Hyou En todo Es Ay Cuando lloro En el Ascent Town Ay yo si llore La verdad Yo si derramé Porque es que Mi comadre lloro Con un sentimiento Porque realmente Es un gran regreso Es un gran regreso A Forever One Como que Mucha gente Me lo ninguno Al principio Pero ahorita Mucha gente Le esta gustando Y es que trae Como toda esta Ultima vibra Del verano Como que muy alegre Como que si te pone De buen humor Ah mira estas fotos Estas no las habia yo visto Estas Esta es la tipa Ni La tipa Ni mi da Yo quedé muy impactado Con Sony Porque no la habiamos visto Quien sabe desde cuando Y mira que guap Pérrima se ve Mi comadre Un piernón loco Que se cargan estas mujeres Que yo no puedo creer Que ya anden En los 30 eh El photobook Si esta ambientado En el En el Videa musical Lo que si La verdad es que te vas a hacer Viendo esta La portada del photobook No es mi favorita Siento que esta demasiado Cargada Para mi gusto Me hubiera encantado Que esto Que esta en la contraportada Estuviera aca Y aca atrás Le hubiera puesto Como algo Mas sencillito Mas Porque si es Para mi Para mi es La verdad Osea Como que si digo Ay No Pero de ahí en fuera Todo bien con ellas Eh Yo no soporto a la Sony De lo guapa que esta Eh Todas estan muy guapas Y la neta Es que Refrendan Lo Lo Hermosas Y lo Lo reynotas Que son estas señoras Mira la La tallon de este lado Y la yuna de este lado La verdad es que Esto Todo esto Del corazón Del nuevo logotipo A mi me encantó Me Yo SMT Te voy a amar Donde saques Una lightstick Especial Por el quinceavo Aniversario Y es muy tarde Ya no la saco Pero me hubiera encantado Que lo hubiera sacado Y que Fuera este corazón Lo hubiera sacado Sencillo Sin nada Así A este corazón Ponle un tubo Y ya Es tu lightstick Pero con esos Colorcitos Neones Verdoso Eh Azulitos Como que Esta muy bonito Todo este concepto A mi me gusto Muchisimo Esto te digo Que esto me recuerda Cabrón A G Porque esta muy inspirado En esos primeros lanzamientos Del grupo Como que Aquí siento que si me están Vendiendo tenis Para ir a correr La verdad La yuna Yo no soporto a la yuna Porque ademas Se acuerdan que las fotos Que presentaron Cuando iban a debutar Son muy parecidas a estas Son muy en ese estilo Tiffany Una de las miembros Que actualmente Ya no se encuentran Bajo el manejo De SMTG Fue la miembro Que mas involucro En la producción De este album Aunque Forever One Es el album Que mas participación creativa Ha tenido De todas las miembros Pues en la conferencia De prensa Donde se presento El grupo conto Que en este lanzamiento Pudieron desarrollarse Como productoras En alguna de las canciones Y la agencia Les dio mas libertad creativa En muchos aspectos A diferencia De sus anteriores trabajos Tiffany Quiso demostrar Su evolución Como artista independiente Y se aventuro A producir Una de las canciones Desde la composición musical La letra Participación En los arreglos Y fue la encargada De la dirección Al grabarla Soyeon Seohyeon Y Taeyeon Fueron otra De las miembros Que mas involucraron En la producción De este album Forever One Al igual que el resto De los trabajos De la agrupación Esta bajo la producción De SMTG Y para el tema De promoción Que justamente es Forever One Se conto con el regreso De Kenzie Compositor Que ya ha trabajado Con Girl Generation En el pasado Y la producción general Estuvo a cargo Del fundador De SMTG Este ultimo Ha sido el productor Encargado De los regresos De Girl Generation Al igual que el del album Debut del grupo Ahora vamos Con la otra version Hermana La version Standard Esta fue la version Deluxe Y se supone Que esta traia Mas cositas Y por el empaque La cajita Y muy asi Esta es la version Deluxe Y esta viene Como una libretita Francesa Asi Vamos a ver Empezamos Con Taxi Y aqui ya vemos Mas fotografias Del mismo concepto Vemos Pero son fotografias Me encanta esto Que son fotografias Como mas amplias Mira esta Es que Esperame Porque vamos a sacarle Todo Ah no Si aqui viene todo Ya se lo saque Aqui esta eh Que no quiero que se vaya A azotar esto Mira Por ejemplo La que abre El photobook Aqui Este John Y viene asi Luego viene la Tiffany Y la viene La So Young Luego viene La So Hyon Y de este lado Viene la Hyo Sacando la Kula Luego aqui viene La Sunia Y aqui viene Otra vez La Hyo Young De este lado Viene la Hyo Y la So Y de este lado Viene la Hyo La Hyona Y aqui vemos La primera letra Que es la de Forever One Viene toda la letra Y viene Los 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 Créditas Y Vemos Estas fotografias Este primer concepto Es el de Mr.Taxi Hasta Me encanta como Mira Fijate que me gusta mucho Como vienen las Las letras Aca Esto Son las letras Y me encanta El diseño Me encanta La La forma Como se puede decir Me encanta El El concepto Que le dieron A A los lyrics Porque Son muy al estilo De Mr.Taxi Acuérdense que Las primeras fotografias Que vimos Fueron como Haciendo un homenaje A Mr.Taxi Esa icónica canción De mis niñas Y Esto es muy Hasta en color amarillo De los taxis De Central Park La tipografía También es muy así Y trae hasta Las mismas líneas Hechas de cuadritos Que traen los taxis Allá en los New York Porque acuérdense Que esta sesión de fotos Está inspirada En Nueva York También Ay esta me encanta Esta de De la Sony A Y la verdad Sabes que Trellón se ve guapísima Hermana Mira aquí esta Tu tía La Yuria Yuria se ve muy guapa De verde Esta foto Del taxi Con rosita por dentro Me encantó Closer es una de mis Canciones favoritas Del álbum Me encantan Estas fotos Que hacen como Primeros planos A un punto En especifico Porque sabes Que te esta recordando Algo Y los que Vimos el video musical Pues nos recuerda La video Aquí esta El disco Mira ya lo encontre Y el disco Ese Ah no Fíjate que Este disco Es diferente A ver El otro disco El otro disco Que colores A ver A Ajá Este disco Es diferente Si este disco Es diferente Es más azul Los colores Son más fríos Mira Y el otro Era más verdosito Este es más azulito Me encanta Me gusta mucho este Así viene la disca Tú lo cierras Y pasas página Ay el logotipo Es que te digo Que esto me encantaría Que fuera la lightstick Señora SMTT Ven piénselo Haga la lightstick De eso Porque la verdad Es que la lightstick Que ya tiene No me gusta Está bien fea Entonces yo si quisiera Una lightstick así La verdad En estos tonos Se va a ver bien bonita Se va a ver bien bonita Allá en el fondo Piénselo usted O me la mandaré yo Y si mando a hacer Este logotipo en neón Uy no me va a salir Carísimo de París Vean mucho los videos Y mando a hacer Este logotipo Para así como está El plátano neón allá Mandamos a hacer Este logotipo Para que ya no tengamos Que prender esta luz De allá Y se va a ver bien chidoris Me gusta mucho Este photobook La forma O sea las fotos Son muy parecidas A las otras Porque son los mismos conceptos Pero me gusta La forma en la que está Distribuido De repente Son horizontales Y de repente Son fotos verticales Me hubiera encantado Tener un póster así En vez de tener El póster grupal Me hubiera encantado Tener un póster De alguna integrante así Ay la Yuna Mira aquí está la Yuna La verdad es que Este vestido rojo De Yuna No es mi favorito Como que esas cosas Que le pusieron arriba No me gustaron tanto Siento que me le Me le perdió Y el peinado Está como muy sencillito Entonces me hubiera gustado Que en vez de Esa cosa que le pusieron acá Como la corona de la virgen Le hubieran quitado Y le hubieran puesto Un chongo Le hubieran puesto Algo así como más Ecléctico Así como más Saturnalia No sé si esa palabra existe ¿Dónde escuché la palabra Saturnalia? En The Big Man Theory Pero no sé Como más así como Como emulando A la fiesta galáctica Que se supone Que era el concepto De acá Me hubiera encantado Porque esa cosa Como de la corona De la virgen María O de la virgen de Guadalupe No es mi hit Como que si digo Ay eso es blasfema No eso ya es pecado Pero me encanta Que Yuna Es tan visual Que no necesita Hacerla visual Tal vez ustedes Hubieran esperado Que estuviera yo Porque es mi grupo favorito Pero lo estoy disfrutando Mucho como que ¡Alo Sonia! Lo estoy disfrutando Demasiado Este photobook Me encantó demasiado La verdad es que Siendo más honesto Me gustó Más Este photobook Que el de la De la edición de Lux Siento que el de la Edición de Lux Es que si está bonito El photobook De la edición de Lux Pero La forma La forma de este Es lo que me gustó mucho Y como que lo hace Muy dinámico Y además Tiene muchos primeros planos Muy claritos Como que Veo las fotos Un poco más grandes Y creo que eso me Visualmente Me llamó muchísimo La atención Entonces Si la verdad es que Si me gustó Un poquito más este No te lo voy a negar Pero Me gusta todo lo que trae esta Entonces ya Ya te digo yo Vamos a ver Que es lo que trae Este que photocard Me salió A ver Trae un mini poster Trae un mini poster De De ¡Ay! ¡La Giojon! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Me salió Gio! ¡Me encanta! ¡Ay! Me encanta tener a Gio Últimamente soy muy fan De Giojon O sea Podría yo decir Que se está convirtiendo En mi segunda Vallas Porque a Yuna No la cambio por nada Del mundo O sea Siempre le he sido fiel A mi comadre Pero después de Yuna Ya cualquier otra Puede ser mi segunda Tercera Vallas Han ido variando Por mucho tiempo Lo fue Jesiquita Pero pues ya ven Que mi comadre Innombrable Dentro de la Dentro de la historia De las Girl Generation Y luego Lo fue Tiffany Ahorita Ahorita lo es Teyón Pero Lo está haciendo Muy cabrón Giojon Giojon Con rumbo A hacer Mi segunda Vallas Porque Deep Yo Fascinada Con Deep Hay una postcard Mira Y es la Sollón En la parte de atrás Una firmita Le hubieras hecho Sollón Para que yo la pueda Vender carísima Luego viene La misma publicidad De la SM Y la postcard Que me salió Quiero yo decir ¡Ay! Tiffany Me salió Tiffany No la quiero ver Quiero ver Lo que dice Atrás Dice Todo esto Es para ti Thank you Por Tu incondicionalidad Al Gracias por tu Incondicional lucha Creo que es Amor Para Todos Amor Y besos Creo que eso dice No entiendo muy bien ¡Ay! Tiffany ¡Ay! Quiero mucho a Tiffany No sé por qué Me dieron ganas de llorar Porque si entendí Lo que escribí acá ¡Ay! Tiffany ¡Ay! Si la quiero mucho Quiero mucho a la Tiffany Soy muy fan de Tiffany Es más Tan fan soy Que ni siquiera Lo voy a dudar Ahorita En mi En mi funda Traigo a A Gyo Pero voy a sacar a Gyo Y voy a poner a Tiffany Porque si la quiero muchísimo Quiero mucho a Tiffany Ahí está Ya quedó Tiffany Y a Gyo Y a Gyo La voy a volver a meter A su álbum No porque su álbum Está ya guardado Y ya está forrado Pero la voy a volver a meter acá Entonces Para como si tuviera Total Son del mismo grupo Que no pasa nada Vamos a grabar la miniatura Porque no grabé la miniatura ¿Cómo tendría que ser? Así de Forever One Forever One estuvo lleno de referencias Y guiños muy evidentes Y otros no tanto A toda la discografía Que Girls' Generation Ha sumado a lo largo De estos 15 años El video musical Es un guiño A esta carrera De 15 años Dentro del K-Pop Pero también Un recorrido Por los trabajos Que cada miembro Ha realizado En los últimos 5 años Como solista El álbum físico Es un homenaje A diversos momentos De la carrera del grupo Referencias tan obvias Como Mr. Taxi Pero otras no tanto Como la fiesta galáctica Que nos lleva de regreso A Lionheart Para su versión You Think Los conceptos Utilizados En su versión Fiesta galáctica Nos regalan guiños A Gotta Boy The Boys O y algunos otros Más de los lanzamientos Que ha hecho Girls' Generation A lo largo De estos 15 años Mientras que el concepto Grupal Nos regala un homenaje A los inicios Del grupo Como por ejemplo En Into the New World Baby Baby Y G Que fue el punto Que llevó A SNSD A la fama mundial En el año 2008 Las referencias A otros lanzamientos Del grupo No se limitan Al álbum Los escenarios Utilizados Para las promociones Además de ser El nuevo logotipo Del grupo Son una referencia Al icónico Genie Y los fondos De corazones Los detalles Del álbum A los costados También están inspirados En la era de Genie Mientras que en las canciones Encontramos bastantes guiños Y menciones A otras canciones E incluso en los títulos Como You Better Run Que es una canción Pensada como la continuación De Run Devil Run Éxito de Girls Generation Lanzada en el año 2010 Todo esto Ha refrendado El título de leyendas A Girls Generation Y el público contento Por el regreso De un grupo Tan legendario Elogió Que siguen fieles A su estilo Transformándolo Para huirse fresco En una nueva generación Del K-Pop No lo puedo creer Estoy muy contenta ¿Saben por qué? Porque Es el primer álbum Que tengo De Girls Generation En tiempo O sea Tengo Run Devil Run Y tengo Mister Mister Pero son álbumes Que compré el año pasado Ya mucho tiempo Después de que salieron Y este es El primer lanzamiento Que tengo De mi grupo favorito Ustedes saben Que yo amo muchísimo A otros grupos De K-Pop Que hasta tengo Dos canales Específicamente Para dos grupos Pero Girls Generation Es el grupo Con el que conocí El K-Pop Con el que me hice Fan del K-Pop Mi primera vallas Fue de este grupo Es el primer grupo Al que estañé Como tal Entonces Pues la verdad Es que si es Un lugar muy especial Para Para Girls Generation Y justamente Hace rato Estaba viendo Las presentaciones Que hicieron En programas musicales Vi la presentación De Lesson Town Y si Derramé la lagrimita Porque ya sé Que se terminaron Las promociones Aunque a Forever One Le sigue yendo Muy bien En listas musicales Y le fue demasiado bien Para ser un grupo De la segunda generación Que no ha promocionado Que es su quinceavo aniversario Y que pues El K-Pop Que ellas Reinaron Ya no es de ahorita Y para las nuevas generaciones Son prácticamente desconocidas Haber vendido Más de Cien mil copias Es Una muy buena Una muy buena cantidad Ni en su mejor momento Ellas lograron vender Cien mil copias De algún lanzamiento Porque el K-Pop Antes del dos mil Dieciséis No era Lo que es ahorita No era mainstream Y tampoco Las ventas Eran tan grandes Como lo son ahorita Ahorita ya hablamos De ventas De un millón Dos millones De álbumes Pero pues En su momento Girls Generation No lograba vender eso Porque pues El K-Pop No era Lo que es ahorita El público De allá de Corea La recibió Muy bien Porque saben Lo legendarias Que son Y porque El público Del K-Pop Internacional Y de Corea Sabe lo que significa Girls Generation Para la historia Del K-Pop Espérate Le voy a hablar A mi hermana Para que lo vea Ven Ok Cierra la puerta Mi hermana También es K-Poper Y también es Muy fanática De las Girls Generation Si o no Si Entonces Le voy a enseñar Los dos álbumes De Girls Generation A ver que dice A ver que piensa No la van a ver Porque aquí la de La fama soy yo Pero pues si la van a poder Escuchar ¿Cuál quieres ver primero? ¿La versión estándar O la deluxe? La deluxe ¿Y quién viene? Pues vienen todas Ese es el photobook Aguas nada más Porque trae las Fotocard Ella es poco expresiva ¿Eh? La dio Sabía Sabía ¿Te gusta esa foto? A mí no me gusta No me gusta la corona Que le pusieron Y a ti sí Y sus uñas Me encantaron Ay no había yo visto Las uñas Ah trae plumas ¿No? Trae plumas No me gusta Es que ese outfit No fue mi favorito De ella Aquí Como que se pareció Allí ¿No? Aquí pero no Allí ya ¿No a Baby Baby? No ¿No es Baby Baby? No Porque Baby Baby Fue Fue vestido ¿No? No ese es Kissing You No Te estarás confundiendo Con la de Primero fue intro De New World Y luego fue Curse of Generation Luego fue Baby Baby Luego fue G Y luego fue Kissing You ¿O no? No Primero fue Kissing You Luego G Y luego Baby Baby Entonces Si es Baby Baby No es Kissing You Pues es que la misma Es el mismo grupo Son las mismas No las cambié Yo yo Ella Es lo que les decía yo Que se está convirtiendo En mi segunda favorita Siento que le dio Mucho protagónico A las de la S Si No Yo lo sentí parejo Pero Pero Como que En las Porque Siempre en las otras Canciones Como que nada más Eran las tres Principales Y un poquito Las otras Y era como que Siento que le dieron Por ejemplo A Yuri Le dieron Bueno si Tanta participación En las otras Oye una le dieron Bueno A Zuni también le dieron Ah si A Zuni le dieron mucha Si porque siempre Las que más participaban Era Tayon La Tiffany Y la Sofion Ajá Eran las que más Y ahorita si les dieron más Pues no habíamos visto Una distribución tan pareja Desde Catch Me If You Can Andra Ajá Ya de ahí Como que Pari Lionheart Y Yuting Volvieron a regresar Yuna nada más Cantaba como Por ejemplo En Yuting Nada más Hace el You're cool You're cool Y ya No canta Y ahorita la son Si cambió Cambió mucho Pues es que Como no la habíamos visto Yo creo que por eso Pues no ha salido No Eso si no Ahí me salió Tiffany Pero ya la puse en mi teléfono No te salió yo una Me la llevo No me salió yo una Yo quería que me saliera Yuna Pero no me salió Bueno pues eso es todo Gracias por ver Gracias por participar Nos vemos Va a dejarlo a mi puerta ¿No? Si Listo No puedo irme a dejarlo con él No Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción No se olviden de seguir a mis comadres De Popseul Porque pues gracias a ellos Es que podemos seguir haciendo los videos de unboxing Gracias por haberme mandado este regalito Por mandarme el álbum de mi grupo favorito De verdad Hermanas de Popseul Se la mamaron Forever One Ustedes y yo ¿Ok? Sigan a Popseul Y si ustedes quieren comprar algunos de estos álbumes Les dejo aquí abajo en la caja de descripción El link a su página web A su tienda en línea Para que ustedes puedan checar todos los álbumes de K-Pop que tienen Y normalmente Popseul Cada que hay un lanzamiento Abre la preventa Ahorita les digo que aún están a tiempo De hacer la preorden De el próximo álbum De Blackpink También está ya la preorden Me parece Que para el próximo lanzamiento De Strike It Y para el lanzamiento De los NCT Y pues nada comadre Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye Forever One ¡Gracias! ¡Gracias!